En el sentido que después salga de los centros de menores de donde está atendido y se encuentre en Albi en la calle, o se va a su casa, diríamos de origen, o si está en España, lo lógico y lo razonable es que se le den las herramientas para que se pueda integrar. Eso es de lógica y de sentido común y, por tanto, genera más problemas no permitirle la integración que permitirle la integración. Porque incluso, y esto hay que decirlo y lo sabe muy bien mi compañera Chari López, se da el caso de que hay, no digo todas, pero hay algunas asociaciones que están recibiendo dinero para mantener a estos menores no tutelados y cuando cumplen los 18 años resulta que los echan a la calle porque no reciben dinero de esos menores. Y muchas veces se cree que esto es todo bondad y realmente se ha montado un negocio vinculado a este tipo de operaciones. Por lo tanto, nosotros entendemos que, por sentido común y por lógica, si hay un menor que la ley dice que tiene que estar tutelado por la comunidad autónoma hasta que tenga los 18 años, cuando cumpla los 18 años, si está en España, lo lógico y lo razonable es que tenga las herramientas para integrarse. Yo creo que eso lo entiende todo el mundo. Porque, claro, el problema de verdad de la inmigración viene cuando hay una inmigración a la que, por los motivos que sean, no se le permite o no se le dan las herramientas para integrarse. No tiene sentido que las personas estén en el territorio español. Bueno, o hace usted que vuelvan a su país de origen o, si están en España, lo lógico y lo razonable es que se puedan integrar. No obstante, y ahora hablaremos en la segunda intervención y también haciendo referencia a una colaboración de un compañero mío, Ignacio Martínez, esto no es nuevo. Estos problemas no son nuevos. Y es verdad que hay mucha gente que con el tema de la inmigración se posiciona en un extremo o en el otro. Y no hay que posicionarse en ningún extremo. Hay que aplicar el sentido común. Y ya lo decía en el siglo XIII, si no me equivoco, Ignacio, santo Tomás de Aquino, que hablaba de la inmigración pacífica y de la inmigración no pacífica. Y decía que el criterio por el que había que aceptar a las personas, y además, de manera clara, en el Éxodo, en el libro del Éxodo, decía no contristarás al extranjero y en el versículo 23 decía no serás molesto con el peregrino. Es decir, que esto no es nuevo. Y el criterio era el deseo de integrarse a la perfección en nuestro país y a la cultura del país de acogida. Si estos menores, que la mayoría de ellos, puede haber algún caso concreto que no, tienen ganas de venir a España para integrarse en nuestra cultura, claro que sí. Hay que acogerlo y hay que darle las herramientas para que se puedan integrar. Y, por tanto, nosotros desde el Partido Popular vamos a votar a favor de esta propuesta. Muchas gracias. Sí, buenos días. Yo quiero empezar mi intervención agradeciendo al grupo mixto por la presentación de esta proposición relativa a la reforma del reglamento de extranjería. Y luego quiero poner voz al artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 13 dice así. Toda persona tiene derecho a circular libremente. Yo creo que es una máxima que todos los Estados miembros, sobre todo si estamos dentro del Pacto Mundial por las Migraciones y estamos dentro de la Agenda 2030, tiene que ser nuestra luz y nuestros principios a seguir. Es verdad que actualmente los Estados se enfrentan a un complejo desafío de lograr una gobernanza de las migraciones que respete, proteja y garantice los derechos de las personas migrantes y que sea mutuamente beneficiosa, mutuamente. En este sentido yo no creo que una persona que sale de su país, algunos en circunstancias más duras que otras, tenga en la mente voy a ir a tal país a integrarme. Seguramente mínimamente llegará a pensar y a sentir voy a ir a este país a tener un futuro mejor. Y ya las políticas en relación a las migraciones nos tienen que acompañar a ese proceso de cohesión, de integración social. Y por eso es importante legislar en este sentido. Siempre amparado, repito, en los derechos humanos. Los procesos migratorios bien gestionados incrementan, esto es importante que todas las personas lo tengamos claro, incrementan efectos positivos en el desarrollo económico y social de los países, así como el desarrollo humano, tanto de las personas migrantes como de las nacionales, contribuyendo a la cohesión social y a una sociedad que todos y todas repetimos, sobre todo en fechas multiculturales, pero que queremos avanzar hacia un pasito más. hacia una sociedad intercultural. Y hay un matiz importante. Esto es solo posible si las políticas se sustentan en una legislación nacional, en el desarrollo internacional de los derechos humanos. No es fácil, pero creo que escuchando a las entidades sociales que trabajan desde una perspectiva de justicia social y de cohesión social, podemos avanzar hacia esa legislación. Así que, por lo tanto, desde el Grupo Municipal Socialista votaremos a favor de esta proposición. Muchas gracias. Grupos que desean intervenir. ¿Señora González, sí? Bien, muchas gracias a los grupos que han manifestado su apoyo. Si decirle, señor Pérez, que lo que yo le estoy proponiendo en esta proposición viene ya de manos de casi 300 organizaciones, que me dice usted que el texto que yo estoy defendiendo es un texto que va a ser modificado por las organizaciones. No es así. El texto que ha llevado el Ministerio de Migraciones ha sido elaborado con las aportaciones de más de 300 asociaciones. Y por las fuentes, que por lo que usted cuenta son las mismas que las mías, que no es más que la prensa, lo que parece es que se ha aplazado por un problema o por la oposición del Ministerio de Exteriores y del Ministerio de Interior. ¿Vale? Y lo que alega el Ministerio de Interior o ha trascendido a prensa para oponerse a este texto, pues no parece que sea algo que sea de envergadura. Más que la envergadura que pudiéramos darle es que hay socios europeos a los que no les va a gustar este texto. Entonces, en pos de que este texto es un texto, el que se propone desde Migraciones, es un texto que facilita la integración por todos los motivos que hemos explicado, es por lo que le decía que lo que estamos, porque así lo pedimos en la propuesta, en el número uno es instar al Gobierno de España a la aprobación urgente en el próximo Consejo de Ministros o en su defecto a la mayor brevedad posible del Real Decreto de Reforma del Reglamento promovida por Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y apoyada por numerosas ONGs del Estado español, para que se haga efectiva favorecer la inclusión de estas personas jóvenes en España. Es decir, lo que estamos es yendo al sentido del texto que es facilitar la integración, como decía. Y en el punto número dos, incluir en el reglamento de extranjería el objetivo esencial de esta reforma que es dotar a las personas jóvenes de derechos básicos para poder desarrollarse y vivir de forma autónoma. En definitiva, el mensaje es para que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Exteriores no se vayan por la rama y entiendan que la prioridad en este momento, independientemente de que haya socios europeos a los que no les pueda gustar, es favorecer la vida autónoma de estos jóvenes y de estas jóvenes, independientemente de que el texto ponga tres meses o, como ya decía antes, ponga quince días. El fin y la finalidad de esta reforma es urgente porque, además, hay que poner en valor el esfuerzo realizado por estos niños, por estas niñas, por estos jóvenes, por estas jóvenes, por las administraciones durante el periodo de la minoría de edad y por los profesionales y las profesionales que les apoyan cada día. Entidades, colectivos, familias que acogen a los jóvenes en sus propias casas. Este esfuerzo realizado por toda la ciudadanía y por todos ellos revelan los importantes esfuerzos realizados y que tienen un exitoso trabajo que revierte en toda la sociedad. Porque vemos cómo estas poblaciones de jóvenes, haciéndose mayores, siguen construyendo sus vidas de manera positiva, formando familias, siendo grandes profesionales en muy diferentes sectores, creando y manteniendo negocios, mejorando la vida de sus familias y la de nuestra comunidad, promoviendo la interculturalidad, mejorando, enriqueciendo nuestra sociedad y aportando desarrollo económico. Respecto al desarrollo económico que usted hablaba, del sector agrario, pues, precisamente, el sector agrario no puede contratar a estos jóvenes porque estos no tienen los papeles. Entonces… Muchísimas gracias. Pasamos a votación. Ah, no, vale, vale, que entonces cerraboche, perdón. Tiene la palabra. Sí, solamente voy a terminar dos cositas. Y es, bueno, pues, que esta actitud que está teniendo el Ministerio de Interior, si es que es el único que está frenando la aprobación de este nuevo reglamento, lo único que hace es abonar el rechazo al migrante. Es una forma de favorecer la xenofobia de una forma bastante descarada, porque el migrante es un extranjero pobre. Por un lado, tenemos el cinismo de estar queriendo que vengan muchos turistas, muchos turistas, incluso que se queden en España y que compren viviendas y todo ese tipo de cosas, pero parece que si no tienes detrás una buena cartera ya no son personas dignas de tener un derecho a una vida saludable, ¿no? Entonces, eso quería yo, pues, también dejar constancia de ello. En momentos en los que se están activando muchas fobias, aporofobia, xenofobia, homofobia, etcétera, etcétera. Y me alegro, aunque evidentemente a los que han sido devueltos a Marruecos no van a poder beneficiarse de ello, pues me alegro que los tribunales españoles hayan considerado ilegales esas devoluciones que se hicieron con la sangre fría con la que se hicieron. Niños que, de la euforia, después de haber intentado buscar una salida y que parecía que habían llegado a tenerla, pues se vieron otra vez de vuelta a las sombras. Muchas gracias. Ciudadanos. Gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros insistimos, ¿no?, que vamos a votar que sí porque es de lógica y de sentido común, pero tampoco creemos que sea razonable criminalizar a España y a los españoles por los problemas que haya de migración. ¿Por qué? Porque no es casual que en esas devoluciones en caliente que se hicieron y que, bueno, yo entiendo que es correcto que los tribunales hayan dicho que son ilegales, no fueron espontáneas o normales, fueron como consecuencia de que el Gobierno de Marruecos ha utilizado y utiliza a las personas para atacar a su país vecino, que en este caso es España. O sea, no vayamos tampoco a que ahora parezca que es que los españoles somos muy malos, ¿no? Oiga, no. Es que el Gobierno de Marruecos, cuando quiere molestar a los vecinos por algún problema, abre incluso cárceles, abre las cárceles y le dice, venga, pasa al otro lado. Entonces, está bien que la inmigración y las personas hay que tratarlas bien. Y vuelvo otra vez a Santo Tomás de Aquino. Decía, siglo XIII, los extranjeros deben ser tratados con respeto y cortesía, que es un deber de todas las personas de buena voluntad. En tales casos, la ley debe proteger al extranjero de cualquier tipo de violencia. Eso lo decía Santo Tomás de Aquino antes de la declaración de los derechos humanos y antes de todo el, digamos, el Estado moderno, ¿no? Ponía como condición, y repito, el deseo de integrarse a la perfección en la vida y la cultura del país de acogida. Y decía también una cosa muy importante Santo Tomás de Aquino. La migración no puede encaminarse a la desintegración de un país. Decía la señora Ramos, y decía bien, cualquier ciudad importante en el mundo tiene dos características. La primera, la multiculturalidad. Lo fue Andalucía en su momento, lo sigue siendo, pero no tanto como antes. Londres, Nueva York, Hong Kong, Ángsterdam, todas las ciudades importantes del mundo tienen una característica común, que es la mezcla de muchas personas de muchos orígenes y de muchas procedencias. Pero tienen otra importante también, y es que son zonas de oportunidades. Si nosotros no damos oportunidades a las personas que estén en nuestro país para que se puedan ganar la vida libremente, en lugar de generar un efecto positivo, generaremos el efecto contrario, generaremos los conflictos. Y, por lo tanto, es lo que decía también Santo Tomás. Sí a la inmigración, sí a las personas de buena voluntad, sí a las personas que vienen a buscarse una vida mejor, sí a todo el que viene aquí a nuestro país a respetar y a integrarse con nuestra ciudadanía, pero no al que delinca. También hay que decir que los españoles no tenemos por qué soportar, que será un grado muy pequeño, pero no tenemos que soportar que haya delincuentes que, además, se esté presionando sobre el sistema. Entonces, a lo que usted planteaba, sí, nosotros vamos a votar que sí a esto. Para cerrar, señora González. Ah, no, perdón, señora Ramos. Sí. El orden público, los derechos y los deberes ciudadanos tiene que ser para todos, independientemente de su origen. O sea, delincuentes, yo no lo quiero de ningún tipo, de ningún origen, ¿no? Y las leyes tienen que estar para, justamente, ayudarnos a ese orden público y a ese respeto para vivir en comunidad. Yo solo quiero terminar con una reflexión para que, como responsables políticos, las tengamos presentes, si así tenemos a bien. He escuchado que necesita Europa, España, en un futuro próximo, mano de obra. Recordad, necesitamos mano de obra, pero vendrán personas. Pero vendrán personas. Y desde ahí, desde la legislación, tenemos que tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Para cerrar. Señora González. Gracias, pues, muchas gracias por el apoyo manifestado por la mayoría de los grupos. Y, bueno, si no hagamos de la anécdota el discurso, ¿vale? La cuestión de la delincuencia es una cuestión que existe en todas las sociedades y tienen los medios para tratarse. Por tanto, no saquemos el tema de la delincuencia cuando hablamos de las migraciones, porque no hay una relación directa. La delincuencia es una cuestión que ocurre en toda la sociedad, sea del origen que sea. Ya sean propios de aquí, ya sean personas que vienen de fuera. Nada tiene mucho más que ver con la pobreza que con el origen de las personas. Así que, atendamos a la pobreza, a la pobreza de todos y todas. Y así podremos atender a la delincuencia de todos y todas. Me gustaría que, bueno, pues, que esta propuesta fuera algo que entre todas presionemos. Primero, que sea una propuesta que nos haya…, que nos invite a poner en valor el trabajo que hacen, como decía, entidades, familias, administraciones públicas, personas, por la integración de estos jóvenes y estas jóvenes. Por una parte, por un sentido de derechos humanos básicos, pero también por una parte de todo lo que esta sociedad se enriquece con estas personas. Como me quedé antes, diciendo el bucle en el que están los mayores, una vez que cumplen los 18 años, que tienen un programa de inserción, que hay entidades que trabajan muy duramente para poder ofrecer un programa de inserción a estos jóvenes. Y cuando llega al empresario que se ofrece a contratarlos, no puede porque no tienen los papeles en regla. Entonces, entramos en este bucle de personas que están en la calle con total imposibilidad de poder integrarse y de poder tener una vida autónoma. Entonces, de verdad, nos parece que es urgente. Por eso traíamos esto, porque no se podía demorar más. Llegaba tarde, el 24 de agosto ya llegaba tarde, como para que se haya aplazado y encima no tengamos ni siquiera una explicación lógica de ese aplazamiento. Entonces, basta de aplazarlo más tiempo. Hay que sacarlo ya, si luego hay que modificarle cuestiones, porque veamos que se puede mejorar, magnífico. Todo lo que vaya a mejorarlo, magnífico. Pero saquemos a la de ya este reglamento, porque es urgente para muchas cuestiones que necesitamos llevar a cabo. Así que, bueno, darles las gracias a todo este colectivo, a más de 300 organizaciones que le han dado luz a esta reivindicación, que se personaron en la puerta del Ministerio de Interior, en Madrid, junto con los jóvenes y las jóvenes. Esos autobuses fueron fletados por la solidaridad de la ciudadanía, que puso dinero para poder flotar autobuses, para que pudieran asistir. Y me parece que todo ese movimiento es un movimiento bastante digno y que dice mucho de nuestra ciudadanía. Así que, por mi parte, agradecer a toda la ciudadanía que participó en eso, pues, su esfuerzo por poner en marcha esta iniciativa. Y, bueno, espero que, de verdad, no se aplace por mucho tiempo este reglamento que urge. Muchas gracias. ¿Voto a favor de la propuesta? Aprobado por mayoría. La siguiente. Ay, perdón, que quería que todos… Perdón, había hecho, pero ya… ¿Abstenciones? Pásamos a la siguiente. Proposición del concejal no adscrito, relativa a seguridad social y pensiones. Bueno, lo voy a leer en el móvil porque no tengo ni recursos para imprimir en papel. Nuestro sistema de seguridad social es un régimen de reparto en el que sus prestaciones se financian mediante las cotizaciones sociales. Una parte del salario de las personas que están trabajando estableciendo un sistema basado en la solidaridad intergeneracional. Los trabajadores activos… Muchas gracias. Los trabajadores activos con sus cotizaciones financian las prestaciones de los trabajadores jubilados y, al mismo tiempo, generan el derecho de su prestación contributiva para cuando se jubilan. Durante decenios, la seguridad social tuvo un importante superávit de cotizaciones sociales. Por todo y toda desconocida la hucha de las pensiones, pero en lugar de constituir reservas, fueron utilizados por los gobiernos de turno para financiar políticas ajenas de la seguridad social. Desateniendo así el respeto al patrimonio de la seguridad social establecido en el artículo 103 de la Ley General de la Seguridad Social, que determina que es un patrimonio único afecto a sus fines, distinto del patrimonio del Estado. Los recursos de la caja única de la seguridad social no son de ningún Gobierno ni de ningún partido, pertenecen a los trabajadores y trabajadoras cotizantes. Existen documentos aportados y debatidos en las distintas comisiones del Parlamento que afirman que, si esta utilización de las cotizaciones sociales para fines adicionales al pago de las pensiones se hubiera acumulado, hoy se dispondría de un fondo de reserva de 519.000 millones de euros. Se trataría, pues, de recursos más que suficientes para atender las necesidades actuales. El sistema sería sostenible y, por tanto, no estarían justificadas las reformas de las pensiones realizadas ni de las que se anuncian. Ni los sueños húmedos que pueden tener algunos ministros. El dinero que pertenecía a la hucha de las pensiones fue desatendido a cuestiones distintas a las que debería. Una práctica aparentemente legal, pero incorrecta, haciendo desaparecer los excedentes de cotizaciones. Por lo que es necesaria una auditoría pública oficial que determine el importe de esos saqueos y de dichos excedentes se han repuesto. El Estado debe restituirlos, fortaleciendo así el saqueo de la seguridad social, cuyas instituciones y prestaciones han sido el soporte sólido de millones de familias trabajadoras. Por otro lado, la Ley General de Seguridad Social, en su artículo 109.2, establece que para atender las pensiones, en el caso de que falten las cotizaciones sociales, el Estado hará las aportaciones que sean necesarias. Sin embargo, el falso déficit de la seguridad social, consecuencia de destinar las cotizaciones sociales a otros fines, no ha sido cubierto con aportaciones a cargo del presupuesto general del Estado, como exige la ley. Por contrario, se han venido realizando préstamos, acumulándose durante años estos préstamos, al pasivo de la seguridad social, generándose una falsa deuda que, además, ha podido servir para que el Estado esconda su propio déficit en las cuentas de la seguridad social. Esta práctica, seguida durante años, ha servido para desacreditar el sistema de reparto, cuando lo cierto es que es perfectamente sostenible si se cumple con lo establecido en la Ley General de la Seguridad Social. Detrás del descrédito al sistema de reparto, lo que hay es mala praxis presupuestaria, que, por la vía de los gastos, imputa de forma indebida exenciones y, por la vía de los ingresos, no garantiza la reserva de los excedentes de la hoja de las pensiones. Recientemente, en el Congreso de los Diputados, en una comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, se ha aprobado el informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo. En su recomendación número uno, consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero, se recoge textualmente lo siguiente, abro comillas. No obstante, la comisión también constata que las cotizaciones sociales continúan sufragando gastos de naturaleza no contributiva que, en sentido estricto, deberían ser asumidos por el Estado a través de aportación a los presupuestos de la seguridad social. La comisión considera que es fundamental que la ciudadanía tenga una imagen fidedigna de la situación de la seguridad social a partir del conocimiento preciso del decisivo papel que ha desempeñado en la construcción de las instituciones de nuestro Estado del bienestar. Para ello, ha de elaborarse un estudio que refleje que las medidas de las cotizaciones sociales asumieron durante años el peso de la financiación de otras políticas del Estado. Si las cotizaciones se hubieran limitado a financiar las prestaciones de naturaleza estrictamente contributivas, se habrían evitado dos problemas. En primer lugar, las tensiones generadas por la sobrecarga de las cotizaciones han alentado un falso conflicto intergeneracional que oculta que durante años los excedentes del sistema se utilizaron para financiar otras políticas sociales y el desarrollo del propio sistema del Estado del Bienestar. Por todo ello, a brevio, por todo ello y siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo que se hizo en el Congreso de los Diputados, proponemos al Pleno Ayuntamiento la siguiente de los distintos acuerdos. Primero, instar al Congreso de los Diputados a realizar una auditoría pública mediante el Tribunal de Cuentas o la IREF de las Cuentas de la Seguridad Social que aclare los falsos déficits de deuda y préstamos de la seguridad social, así como el importe de la deuda del Estado con la seguridad social. Instar al Gobierno de España a que, una vez aclaradas las cuentas de la seguridad social, se proceda a la derogación de la reforma de las pensiones. Darte al lado de estos acuerdos a todos los partidos políticos con representación al Parlamento. Muchas gracias. Bien, nosotras vamos a apoyar esta propuesta. Hay muchas cuestiones acerca de las pensiones que ahora mismo están en debate. De hecho, nosotras, como Gane Mujeres, como agrupación de lectores, ha apoyado un manifiesto de la COESPE, que es la coordinadora de mareas de pensionistas a nivel nacional, en la que participamos. Y vamos a asistir…, bueno, miembros de Gane Mujeres van a asistir al día 17 de octubre, que hay una movilización en Madrid. Y, bueno, en definitiva, estamos de acuerdo con la propuesta. Lo que sí, señor Cardiel, me gustaría…, entiendo que cuando dice usted la derogación de la reforma de las pensiones se refiere a la última del señor Rajoy de 2013. Gracias. Vale. Y, bueno, pues, sí, hay mucho que debatir acerca de las pensiones. En principio, esta propuesta la aprobamos, pero creo que van a venir bastantes más, porque hay mucho que debatir acerca de esta problemática. Sí. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que ha hecho el señor Cardiel. Y, evidentemente, bueno, ya aquí habíamos traído una proposición relacionada con las personas jubiladas que tienen 40 o más años de cotización y que están sufriendo, digamos, penalizaciones. Y, sobre todo, bueno, pues, coincido claramente en que toda la argumentación de todas las medidas de ajuste que se han hecho y que se quieren seguir haciendo tienen que ver con la cacareada frase de que las pensiones son insostenibles. Y eso es falso. Es falso porque lo único que ha fallado, lo único que es insostenible es cómo se ha utilizado el dinero que había en esa hucha de las pensiones. Y, evidentemente, lo primero que hay que hacer es devolver todo ese dinero, miles de millones que fueron desviados para otros asuntos y que siguen sin reponerse a esa hucha. Entonces, hemos salvado a bancos con cifras astronómicas. Hemos indemnizado a empresas privadas de forma descarada. Pues, ahí está la corrupción que, bueno, pues, que también está vaciando, digamos, recursos del Estado que luego saca o ha sacado de la hucha de las pensiones. Están los fraudes fiscales de las personas que pueden tener en nómina ingenieros financieros. Están las empresas y las multinacionales que tributan en el extranjero lo que gana en España. Están las SICA, que aumentan la rentabilidad insolidaria de los beneficios de los más ricos. Está la eliminación del impuesto de sucesiones para los ricos. Está la amnistía fiscal a quienes tienen millones de euros en la saca. Y todo esto, pues, lo que hace es que protege, bueno, pues, a una serie, a un sector minoritario de la sociedad. Y luego resulta que no hay dinero para garantizar una vida digna, una vida digna a secas, una tranquilidad después de haber estado muchos años trabajando, como lo que pasa con estas penalizaciones a personas que tienen 40 o más años cotizados. Y se despenaliza porque se han jubilado antes de la edad de jubilación. ¿Cuánto antes se han jubilado? 55, 60, 63 años. Es que es vergonzoso que todavía tengan que estar reclamando que se anulen esas penalizaciones, que debería ser con efecto retroactivo. Muchas gracias. Señor Méndez. Muchas gracias, señora presidenta. Desde Ciudadanos Jerez le vamos a anticipar el voto favorable al concejal de adelante, Jerez, señor Cardiel, porque entendemos que aborda de forma acertada un problema, que es el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones y de la seguridad social. Vamos, me conocéis, sabéis que vengo de una entidad colaboradora de la seguridad social y he visto con mis propios ojos cómo las reservas de accidentes de trabajo, por ejemplo, han venido a sufragar gastos impropios de la seguridad social. Y con buen criterio, como dice el señor Cardiel, lo primero que tenemos que hacer es evaluar, y no porque lo diga él, sino porque lo dice el propio Tribunal de Cuentas y la propia IREF, saber cuánto es el montante total que está soportando la seguridad social. Y una vez que tengamos un dato objetivo, pues podremos decir si el sistema de la seguridad social es sostenible o no sostenible. Hay unas estimaciones que dicen que sí es sostenible y, por tanto, permitiríamos cerrar el déficit estructural que actualmente tiene el sistema de la seguridad social, mediante la devolución del Estado de esa parte, de esos gastos impropios que está soportando indebidamente nuestra seguridad social. Por eso, desde Ciudadanos Jerez, le damos la enhorabuena por la propuesta, porque ahonda y mete el dedo en la llaga sobre algo que es necesario antes de hablar de la sostenibilidad del sistema de pensiones, que es hacer la auditoría, una auditoría independiente, saber cuánto es el montante total que ha soportado indebidamente el sistema, y una vez lo sepamos, pues que se devuelva parte por el Estado. Muchas gracias. ¿Grupo Popular? ¿Alguien? Muchas gracias. Bueno, yo he comentado que estoy de acuerdo con alguna de las cuestiones que plantea la proposición. No estoy de acuerdo mucho en las soluciones, no porque no sean correctas, sino porque realmente, actualmente, en los tiempos actuales parece que es un poco utopía, ¿no?, porque es muy tarde ya, muy tarde. Y me parece muy curioso porque nosotros, vamos, yo tenía claro que está una proposición que íbamos a votar a favor, pero sí es verdad que, curiosamente, los que provocaron la acogelación de las pensiones y, posteriormente, bueno, incluso con el apoyo de algunos de los grupos que están aquí también hoy, de izquierda, sean los que digan que hay que derogar la ley de…, la reforma que hizo el Partido Popular, que es curioso, ¿no?, cuando realmente es quien congeló…, el único partido que ha congelado las pensiones ha sido el Partido Socialista, ¿no? Pero, bueno, más allá de eso, decir que, bueno, como digo, estoy de acuerdo un poco en que realmente, durante…, de forma histórica, se ha estado sufragando desde la seguridad social gastos que son de naturaleza no contributiva y que realmente eso ha penalizado a la seguridad social y que estoy de acuerdo en que eso hay que revisarlo. Yo lo he pensado toda la vida, ¿no?, porque pensaba que realmente esto tendría que ser algo blindado para el futuro. Pero también es verdad que lo que no podemos hacer es realmente un poco ingenuo y no darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo. La realidad actual no tiene nada que ver con la realidad de hace 30 años, es totalmente distinta. Por muchos motivos, porque las personas jubiladas viven cada vez más tiempo, afortunadamente, porque ahora, por ejemplo, viene dentro de una década la jubilación de la generación del baby boom. Por tanto, habrá muchísimas más personas que vivirán mucho tiempo y que tendrán que soportar las contribuciones de muchas menos personas, ¿no? Y, por supuesto, todo el tema de la pirámide poblacional, que a nadie se nos escapa, que en ese tema tenemos un problema grave que había que abordar cuanto antes, ¿no? Lo que realmente se debe plantear es que, si los recursos de los que va a disponer el sistema actualmente o va a disponer en el futuro, son suficientes para hacer frente a esta realidad, ¿no? No es verdad, no comparto, en que si actualmente, con la situación que tenemos actualmente de vida, no podríamos realmente en el 2022 ya soportar dentro de diez años las pensiones del futuro. Y hay una cosa muy clara, se prevé, por ejemplo, en este año ya cada diez personas en edad de trabajar haya seis personas potencialmente inactivas, ¿no? Por tanto, es muy complicado que con los salarios actuales seamos capaces de poder una media de 1.300 euros por persona, que normalmente se establece que está la pensión, que se pueda soportar realmente esa carga, ¿no? Por tanto, nosotros lo que defendemos es que es aquellas medidas que en su día, en el 2013, apoyados realmente en el pacto de Toledo y en la ley 27-2011, que curiosamente aprobó el Gobierno socialista, que lo aprobó, y en el que se hablaba del factor de sostenibilidad, que evidentemente había que meter un factor para adecuar cada momento a cada situación económica del país en la situación en la que en las próximas generaciones nos encontraríamos. Por tanto, como digo, tenemos que hacer un análisis, y estoy de acuerdo en el planteamiento menos en el punto 2, en el que no se debe derogar la ley del Partido Popular, sino realmente establecer cuál es la que tenemos que aprobar amparada en el pacto de Toledo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Desde el Grupo Municipal Socialista debo trasladar nuestra reserva acerca de la proposición presentada por el señor Cardiel, porque entendemos que se aleja bastante del momento que vivimos en relación al sistema de pensiones a día de hoy. Es evidente que las coyunturas recientes de crisis económica en los gobiernos de España han hecho uso del fondo de reserva de la seguridad social, la llamada hucha de las pensiones, y como consecuencia de ello, nuestro modelo de reparto de pensiones se ha resentido, y es indudable que se debe corregir esta situación si queremos mantener uno de los pilares básicos del estado del bienestar. Por ello, el Gobierno de España aprobó en el Consejo de Ministros una reforma de sistemas de pensiones que garantiza el poder adquisitivo de las mismas, aporta medidas para la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, que se actualiza teniendo en cuenta el IPC. Y, además, se compromete más apoyo financiero a las pensiones por la vía de los presupuestos generales del Estado y se contemplará también un nuevo factor de equidad intergeneracional. Yo, en este punto, sí quisiera… Hay una frase que el Partido Popular, además, repite, como que la única congelación que se ha realizado la revisión del Gobierno Zapatero para las pensiones de 2011, lo cual no es cierta, lo cual no es cierta. Las pensiones en 2011 se revalorizaron todas un 1,3% debido a la desviación del IPC de precio al consumo. Y, además, las pensiones mínimas y no contributivas subieron, además, un 1% adicional, con lo cual realmente no se produjo esa congelación que se llama. Quien hizo una casi o casi congelación fue el Partido Popular entre 2013 y 2018, de las cuales las pensiones subieron tan solo un 0,25%, un 0,25%, un cuarto de punto. Bien, esta reforma, quizá lo más importante de ese aspecto, es que se ha realizado a partir de una negociación y un consenso entre sindicatos, patronal, concretamente con COE y Cepime. Por tanto, el Grupo Municipal Socialista considera que este proyecto de ley de reforma de las pensiones es un primer paso firme, estable y consensuado para la modernización de nuestros sistemas de pensiones. Este proyecto de ley está siendo debatido hoy día en sede parlamentaria y esperamos su aprobación, porque es el resultado, como digo, de este acuerdo del Gobierno de España y los agentes sociales. Siguiendo, además, las recomendaciones del Pacto de Toledo, votadas, además, por el Partido Popular estas recomendaciones. Nos parece, por tanto, que de alguna forma los puntos de acuerdo de esta proposición no van en la línea de reforzar el sistema de pensiones, sino también un poco de paralizar la reforma y mejora del mismo. La reforma del sistema de pensiones es uno de los elementos básicos del escudo social que está aplicando el Gobierno de España y el Grupo Municipal Socialista considera que se debe de apoyar esta reforma y, por tanto, bueno, pues continuamos ahora a continuación. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias a todos los grupos por mostrar su apoyo. Está claro que el tema del sistema de pensiones, hay muchísimo debate del que hablar, como dice la señora González. Y, por supuesto, nosotros también vamos a apoyar todas las reivindicaciones que se van a tener y que las movilizaciones que empiezan ahora por la defensa de las pensiones públicas. Además, llegan en un momento en el que tenemos un ministro del Gobierno diciendo que no sería mala idea un cambio cultural para trabajar hasta los 75 años. Lo dice una persona que tiene un patrimonio personal de 1,8 millones de euros y 255.000 euros en pensiones privadas. Ese señor le parece buena idea que es que hay que tener un cambio cultural con respecto al trabajo y trabajar un poquito más hasta los 75. No es más que diez añitos más. No es mucho. Pero es que, además, después de todas las reprimendas que han tenido, ha tenido que salir el exministro Jordi Sevilla, por el cual del Partido Socialista, que se embolsa aproximadamente un medio millón de euros al frente de la red eléctrica española, que vamos a hablar luego de la luz también. Luego vamos a hablar de la luz y de los enchufes que ha habido en el sistema eléctrico. Esa persona dice, además con un auténtico insulto a todos los trabajadores y trabajadoras autónomos, que él es autónomo y que no le parece mala idea que si el cuerpo se le permite trabajar hasta los 75 años. Tócate las narices, tócate las narices. Vaya forma de reírse del trabajo de los autónomos y autónomas que se dejan el lomo todos los días para sacar a su familia adelante. Esas familias que, además, a nadie le va a extrañar si os digo que son los abuelos y abuelas quienes están permitiendo que las personas que estamos en edad de trabajar lo hagamos. Son los abuelos y abuelas quienes tienen que recoger a los niños del cole porque los que estamos en edad de trabajar trabajamos, porque necesitamos trabajar los dos progenitores para poder sacar una familia adelante. Cuando nosotros nos planteemos un retraso en la edad de la jubilación hasta los 75 años, como ya han dejado en través, que después dirán, no hombre, hasta los 75, no hombre, hasta los 73 y lo venderán como una victoria. Entonces, tendremos un problema muy gordo porque colapsará el sistema del bienestar si es que no ha colapsado ya. Vamos a apoyar todas las reivindicaciones de la marea de pensionistas que, a lo largo y ancho de todo el Estado, están planteando que no es normal que en el 2011 la hucha de las pensiones, el fondo de reserva, tuviera casi 70.000 millones de euros para sufragar las pensiones públicas. Y en 2018, cuando sale el señor Rajoy del Gobierno, solo quedaban 3.000 millones, solo quedaban 3.000 millones, más del 90 % fundido el dinero de nuestros abuelos y abuelas. ¿Quién interviene en la segunda vuelta? ¿Ningún grupo desea intervenir en la segunda vuelta? Señor Cabello. No le he visto levantar la mano. Ah, vale, vale. De verdad, me han recordado el esquete de Gila, ¿no? Cuando decía Gila, estaba como investigado privado que decía, alguien ha matado a alguien, ¿no?, para intentar descubrir que había sido el asesino, ¿no? Y aquí, ¿verdad que están ustedes hablando en tercera persona? Dicen, hombre, alguien cógeno las pensiones. ¿Hace usted un poco de filibustería diciendo, no, no es que, como el IPC de cambio… Hombre, no, es un poquito trampita, señor Cabello. Además, puede usted preguntarle a la señora alcaldesa que ya votó a favor de la congelación de las pensiones, estaba ese día en el Congreso de Diputados votando. Entonces, ella puede deciros claramente que hubo una votación para congelar las pensiones, ¿no? Yo sí quiero decirle que nosotros, el Partido Popular, en el mecanismo de sostenibilidad no se lo inventó ni se lo sacó la manda, sino fue una recomendación de la OCDE y de la Comisión Europea. Fue elaborado en un comité de expertos en el 2013. Como digo, fue la Unión Europea le dio el ok y le dio el visto bueno a esa reforma. Y le voy a decir quiénes son los componentes del comité que aprobó esa reforma amparados en la sostenibilidad de las pensiones. Fue el catedrático de Sociología, Víctor Pérez, que fue quien lo presidió. José Luis Tortuero, catedrático de Economía aplicada. Miguel Ángel García Díaz, entonces jefe de Gabinete de Estudios de Comisiones Obreras. Santos Ruesga, colaboración habitual de Comisiones Obreras. Miguel Ángel Vázquez, de UNESPA. José Ignacio Conde Ruiz, profesor de Economía de la Universidad Complutense. Enrique Debesa, profesor de Ciencias Actuariales de la Universidad de Valencia. Mercedes Ayuso, profesora de Econometría y Estadística de la Universidad de Barcelona. Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública. Francisco Castellano, catedrático de Hacienda Pública. José María Martín Vigueras, catedrático de Economía, financiera y contabilidad. Y Rafael Doménez, jefe de BBVA Research. Estos expertos realmente lo que hicieron fue sentarse desde un punto de vista ideológico de un arco amplísimo y llegar a un acuerdo en el que era necesario enfocar las pensiones desde un punto de vista mucho más abierto y aplicado realmente a la realidad de cada momento. Esto decían en un informe que presentaron. Ellos proponen un factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones que supone una mejora muy importante en la forma en que nuestras fuerzas políticas, nuestros interlocutores sociales y, sobre todo, nuestra ciudadanía, deben abordar el reto de garantizar el equilibrio entre los ingresos y prestaciones del sistema de seguridad social. Yo aquí ahora mismo me acuerdo, o se me viene a la mente, que ayer se publicó la tasa de IPC interanual, que en septiembre, debido a la subida de la luz, de los alimentos no procesados, del gas, del combustible, está en un 4%. Si realmente nosotros mantenemos este IPC a final de año, el año que viene se rompe la bolsa de las pensiones, se rompe, o sea, no hay para pagarlas, porque con un 5% de su IPC no se podría pagar tal y como se ha planteado desde el Gobierno actualmente en esta reforma de las pensiones. No podemos en ningún momento ignorar la necesidad de tener en cuenta este ratio de sostenibilidad. Y otra cosa que tampoco entiendo es cómo se hace, se propone una reforma a plazo de un tema tan urgente y que corre prisa, que hagamos cuanto antes, teniendo en cuenta tres cuestiones. El aumento del poder adquisitivo, la sostenibilidad del sistema, la pirámide por más poblacional, la situación económica en general y las pensiones del futuro. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias, señora presidenta. Señor Cardiel, lo que usted propone evidentemente llega tarde, puesto que la reforma de las pensiones se está debatiendo hoy mismo en el Congreso de los Diputados, lógicamente. Nos parece, además, bueno, no es negativo que se estudie y se analicen las debilidades del sistema de pensiones. De hecho, el Gobierno lo hace continuamente. Pero ya el tema de la derogación de todas las reformas, la verdad, bueno, entiendo que al final ha corregido, se refiere a la reforma de 2013, que el Gobierno del Partido Popular. Pero bueno, esas son cuestiones también que empezamos a hablar de efectos de retroactividad, nos llevan a una inseguridad jurídica y a un cierto caos que, la verdad, yo creo que nadie lo desearíamos. Mire, esta reforma está basada también en las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo. Esas recomendaciones fueron avaladas en el Congreso, por cierto, con el respaldo del Partido Popular. Y, por cierto, señor Cardiel, no sé si usted lo sabe, pero el mismo Partido Popular que respalda esas recomendaciones del Pacto de Toledo, resulta que presenta ahora una enmienda a la totalidad del proyecto de reforma de las pensiones. A pesar de que lleva establada, como digo, por el Congreso, por estas recomendaciones del Pacto de Toledo y se llega además a un acuerdo con los agentes sociales. A pesar de eso, el Partido Popular presenta una enmienda a la totalidad. Son paradojas de la vida política, sin duda alguna. Hay que ver, por tanto, realmente, cuando se vote ahora aquí, quién está votando esto, a favor, quién está votando. Porque si estamos votando a los compartidos que están apoyando una enmienda a la totalidad de esta reforma, pues la verdad es que no sé ni lo que estamos haciendo hoy día. Mire usted, el Gobierno de España no va a retrasar la edad de jubilación hasta los 75 años. Lo ha hecho el Gobierno de España, lo ha hecho el ministro Escribá, lo ha hecho el Partido Socialista de Obrero Español. No va a retrasar la edad de jubilación hasta los 75 años. Es cierto que hay unas cuestiones que harían que se incrementaran las cotizaciones. Lo que dice el ministro es que hay personas con 55 años que se las excluye del mercado de trabajo, se las descarta y eso habría que evitarlo. Y yo, para terminar, sí quisiera también respecto, porque hace usted un poco una cierta demonización de las pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas se destinan a personas con necesidades que no hayan cotizado durante al menos 15 años. Lo cual quiere decir que muchas de estas personas sí han trabajado fuera del hogar, pero aquí ya está el quid de la cuestión, han tenido trayectores laborales erráticas por falta de formación, por maternidad, por trabajar en la economía sumergida. Muchos de esos casos se han trabajado y han cotizado por debajo de 15 años. No hace falta decirle, señor Cardiel, que la mayoría de esos casos son mujeres que han trabajado dentro y fuera de casa, han cotizado, pero no tienen derecho a una pensión contributiva. Por lo cual, demonizar las pensiones no contributivas me parece también que es un fraco favor para la igualdad en este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar, señor Cardiel. Sí, muchas gracias. Bueno, honestamente, tengo poco que decir, porque es que ahí atrás no se escucha lo que se habla aquí. De aquí para allá no se escucha nada. O sea, no he podido seguir el hilo de las intervenciones, con lo cual es complicado que yo pueda hacer una réplica formada, porque no he podido escuchar. He ido cogiendo algunas cosas, pero bueno, estaría bien que el altavoz que tenemos ahí se escuchara, más que nada por poder seguir el hilo del Pleno. Bueno, parece, señor Cabello, que si uno critica las declaraciones y las políticas que hace el Gobierno socialista, automáticamente me convierto en defensor de la derecha. Básicamente, es lo que ha venido a hacer a decir usted aquí en esta intervención. La verdad es que, bueno, es la estrategia que habéis utilizado toda vuestra vida. La verdad, el Partido Socialista es la estrategia que ha utilizado toda la vida, pero desde luego se puede defender un sistema público de pensiones mejor de lo que lo ha defendido el Partido Socialista. Y no necesariamente eso me hace aliado de la derecha. Dios me libre de aliarme con la derecha. Lo que estamos pidiendo es que haya una defensa férrea del sistema público de pensiones que está raquítico, que está raquítico. Pero es que no cortos con eso, tenemos que soportar que un ministro nos diga que no estaría mal, además, con un cambio cultural. Hay que tener un cambio cultural para que nos acostumbremos a trabajar hasta los 75 años. No, no, el Gobierno del Partido Socialista jamás ampliará la jubilación hasta los 75. No dice que no la va a ampliar, dice que no la ampliará hasta los 75 años. Y después salen en su defensa aquellos que están enchufados en la República Eléctrica Española, los que están cobrando bien más de medio millón de euros, de la República Eléctrica Española, que después nos las cargan los recibos de la luz, como vamos a hablar luego. Es que vaya, vaya forma, vaya forma de darle a la vuelta a las cosas. Agradecer el apoyo. Creo que hay un consenso y es que las pensiones no se tocan, aunque se han tocado. Pero creo que hay un consenso de que son los abuelos y abuelas las que tienen derechos de recibir esas pensiones públicas sin que el sistema neoliberalista nos lleve a un sistema público privado de pensiones, como todo parece indicar que nos estáis dirigiendo, Partido Popular y Partido Socialista. Me niego a pensar que ese es el futuro que nos espera a los trabajadores de este país y espero que nuestros jubilados y tengan una pensión digna a partir de ahora. Gracias. Muchas gracias. ¿Pasamos a votación? ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Siguiente es la proposición del Grupo Socialista sobre desinfección en los centros escolares. Muchas gracias, señora presidenta. La Consejería de Educación y Deporte no ha asumido ni ha atendido las nuevas necesidades derivadas de la pandemia, especialmente en materia de seguridad, higiene y prevención de riesgos en los centros educativos de Jerez, de tal forma que el Ayuntamiento de Jerez ha venido haciendo frente en solitario a lo largo de los últimos 18 meses a los efectos generados por la COVID-19. Por segundo curso escolar consecutivo, el Gobierno de la Junta de Andalucía se ha desentendido de la desinfección de los centros escolares de Jerez y la ha hecho recaer en el Ayuntamiento de Jerez, que no ha recibido a cambio ningún mecanismo de financiación ni colaboración institucional. Esta obligación impuesta al Ayuntamiento ha supuesto un importante gasto extraordinario, pero las vías de financiación siguen siendo las mismas. Durante el curso 2021, la desinfección extraordinaria de los centros escolares de Jerez ascendió a más de 550.000 euros. Y para inicios del presente curso escolar 2021-2022, se ha realizado otra desinfección extraordinaria, se va a realizar otra desinfección extraordinaria que supera los 570.000 euros. En total, el Ayuntamiento ha gastado más o va a gastar más de 1.120.000 euros de sus propios recursos para la desinfección de los centros escolares de Jerez. La Junta de Andalucía, que es la Administración competente en esta materia, no ha aportado hasta el momento ni un solo euro. Desde el Grupo Municipal Socialista, seguimos una leal colaboración y financiación por parte de la Administración autonómica que debe ayudar a los ayuntamientos, como es en el caso de Jerez y 777 más, para hacer frente a las necesidades extraordinarias sobrevenidas por la pandemia. Debemos recordar que, tanto la Ley Reguladora de Base del Régimen Local como la Ley de Autonomía Local de Andalucía, establecen que los municipios son competentes tan solo en la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria y de educación especial, entendiendo estas labores como las ordinarias para el desarrollo de la actividad. En el artículo 25 de la Ley 5 barra 2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, la aula, se expone textualmente. En el caso de que la comunidad autónoma de Andalucía asigne a las entidades locales servicios o funciones que entrañen nuevos gastos o la ampliación de los ya existentes, acordará simultáneamente la dotación de los recursos económicos para hacer frente a las nuevas cargas financieras. Ante las nuevas obligaciones derivadas por acontecimientos extraordinarios como la pandemia de COVID-19, es necesario dotar a los ayuntamientos de los suficientes recursos para afrontar estos gastos extraordinarios y trabajar bajo una línea de colaboración financiera y esperamos que por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía se cumpla con lo establecido en la legislación autonómica anteriormente citada. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista solicita el voto favorable del resto de los grupos municipales para los siguientes acuerdos. Uno, instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a sufragar los gastos extraordinarios que ya ha asumido el Ayuntamiento de Jerez en las labores de limpieza y desinfección de los centros escolares correspondientes a los cursos 2020-2021 y 2021-2022 como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Y dos, instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a crear un fondo de contingencia para sufragar los gastos derivados de las labores de limpieza, desinfección y prevención de riesgos extraordinarios ante la permanencia de la pandemia de COVID-19 o el surgimiento de otras circunstancias sanitarias imprevistas. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Bien, consideramos razonable el contenido de la proposición que el Grupo Municipal Socialista presenta a este pleno. Entendemos que de justicia que sea el Gobierno autonómico, no el municipal, quien corra con los gastos de una competencia que le corresponde, según la Ley de Bases del Régimen Local. Como defiende la proposición del Grupo Socialista, las tareas de limpieza matinal que se llevaron a cabo durante el pasado curso escolar y que se van a mantener en el presente en los CEIP del municipio deben venir acompañadas de financiación adecuada. Esa financiación es responsabilidad de la Administración autonómica, compartimos con nosotras esa interpretación. No obstante, consideramos que dicha proposición se queda un poco vacía, por cuanto no contempla algo que consideramos esencial, que los refuerzos de limpieza matinal, con independencia de que estos se apliquen en centros de infantil y primaria o de secundaria, dejen de considerarse una medida extraordinaria, derivada de las condiciones provocadas por la pandemia y pasen a ser un recurso permanente. Garantizar las condiciones higiénicas adecuadas en centros educativos en los que conviven en horario matinal. Varios centenares de personas durante cinco o seis horas diarias se hace muy difícil si el personal de limpieza inicia su jornada al final, cuando ya ha finalizado la jornada lectiva. De esta forma, resulta imposible mantener en condiciones óptimas las instalaciones de los centros educativos, justo cuando más necesario resulta, durante el desarrollo de la jornada escolar. Zonas de uso común de los centros, muy especialmente los baños, necesitan un cuidado permanente, sobre todo en el caso de los CEP con alumnados en edades tempranas que, en no pocos casos, aún se encuentran en fase de aprender a controlar la incontinencia urinaria y fecal. Quizá esta circunstancia evidencia que, a pesar de los discursos y las buenas palabras, no está en la agenda del Grupo Socialista al conseguir una educación pública de máxima calidad, que atienda a nuestros hijos y a nuestras hijas con las máximas garantías y los mejores recursos. En este tema de la limpieza y de la desinfección de los centros educativos, la pandemia no ha hecho sino constatar algo que en el conjunto de la comunidad educativa lleva décadas reclamando. Eso incluye el tiempo en el que el PSOE gobernaba el Gobierno autonómico andaluz. Si queremos ofrecer a nuestros hijos e hijas una educación que se guíe por la máxima calidad, por la equidad y por la justicia social, cualquier recurso que se ponga a disposición de la misma debe considerarse como una inversión y no como un gasto. En esta clave pensamos que deben interpretarse necesidades que no es que hayan sido provocadas por la pandemia, sino que la pandemia ha contribuido a hacerse más visibles. El aumento del personal de limpieza de los centros para cubrir la jornada escolar matinal, el aumento de las plantillas docentes para mejorar la atención del alumnado en su conjunto, especialmente de aquel que presenta una mayor vulnerabilidad y unas necesidades específicas de la atención educativa, o la reducción de las ratios legales en todos los niveles educativos. Repito que la pandemia no es que haya provocado que nos demos cuenta de todo esto, sino que lo ha hecho más visible. Entonces, entendemos que la pandemia es una oportunidad para que estas más que necesarias medidas se apliquen de una vez por todas. Por eso proponemos una enmienda en voz, en la que sustituir el punto 2, señor Cabello. Gracias. 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 Gracias.